Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Nos preparamos para la séptima carrera de la tarde, primera válida del Rainbow Six, 133 mil, bueno, ahora 136 mil dólares en el pote del Rainbow Six cuando se acerca Growth Engine con Javier Castellano a bordo para dar la partida de la séptima carrera en una milla y un 16, 1,700 metros sobre arena. ¡Partida! Algunos problemitas para el 10. Se abre un poco, pero no está tan lejos de los otros participantes. Viene por dentro el 1, Goose Drunk Wine, aunque fuerza el tren, el número 5, Anzik, y ambos se van a disputar el primer puesto. En el tercero se acomoda Impunity, por fuera mejora Growth Engine para ocupar el cuarto junto al 2, Rise the Guy. Enseguida quedó el 8, Mantra, y bastante lejos el 7, The Trash Man's Coming está en el último lugar. Domina el número 1, Goose Drunk Wine, por dos cuerpos de ventaja sobre el 5, Anzik, y del número 6, Impunity. Growth Engine por fuera está en el cuarto cuando pasan en 23.4, el primer cuarto de milla. Enseguida anda Rise the Guy junto al número 8, Mantra, y último The Trash Man's Coming. Sigue adelante el caballo Goose Drunk Wine, que está marcando todos los parciales en la recta de enfrente. En el segundo, Anzik, Impunity tercero, Growth Engine cuarto, muy bien colocado por la parte externa, y es llamado a correr por Javier Castellano. Cuando pasan en 47.4, la media milla, Growth Engine desplaza por la parte exterior, y se viene a disputar la punta con Impunity, y el número 5, Anzik, del fondo mejora el 2, Rise the Guy, y el número 7, The Trash Man's Coming, corre mucho también por la parte externa en 1, 12, 2. Los 6 furlongs, The Trash Man's Coming, cae sobre el puntero Growth Engine, domina Growth Engine, The Trash Man's Coming, viene para el segundo, y en el tercero Rise the Guy, entran en la recta final, Growth Engine se escapa, en la séptima carrera, y no hay nada que hacer, solo el caballo Growth Engine con el jinete Javier Castellano, les ganará la primera Rainbow Six, el pupilo de Chat Brown, muy fácil, ganó Growth Engine número 10, The Trash Man's Coming, llegó segundo, tercero el 2, Rise the Guy, y cuarto el 5, Anzik.